¡Suscríbete al canal! En este evento vamos a obtener tickets, como siempre, pero estos tickets van a ser intercambiados por otros tickets, y en este caso son del arma del dios Serpiente 3. Aquí tenemos el arma de Shiranui, está bastante bonita, el arma de Emily, también que está muy bien, y el arma de Kurenai. No solamente eso, como siempre, ya saben que una caja es un ticket de arma y otra es moneda de gacha, y así consecutivamente hasta la caja número 9. Porque en la caja número 10 tenemos el arma de Rinko, Inocencia Blue, el arma que viene con el paquete, y esta también se encuentra en la arena de batalla, en la tienda de la arena. Así que pues está bastante bien, hay que pues apresurarse con la recolección de tickets, porque voy bastante atrasado a uno completo las cajas del evento anterior. Bien, voy a jugar con Tokiko, es el siguiente personaje a subir de nivel al 75. Ya le estoy encontrando más o menos un equipo adecuado, probablemente aquí haga un cambio, pero de momento pues no me va del todo mal. Este, Shiranui Año Nuevo, como main. Por aquí tenemos a... ¿Cómo se llama esta chica? A Kotone, Nagi Kotone. Igual, nos incrementa el daño cuerpo a cuerpo, y tenemos a Hibiki, lo mismo, daño cuerpo a cuerpo. Por aquí tengo algunas mejoras en las habilidades, para aturdir, para aumentar la velocidad. ¿Esta cuál es? Ah, mira, aturda el objetivo, el otro derriba el objetivo, entonces estoy calando a Tokiko, la estoy probando, con esta combinación, y ver pues que tan bien me va. Bien, vamos a darle empezar, y como siempre, pues me voy a mantener callado hasta que termine la cinemática, para no perder el contexto de la historia. Así que pues, veremos qué tal está. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Jaime. Este, hablando Este fanart está bastante bonito, me gustó Es Kurenai, año nuevo Bastante Bastante bonito Así que está súper bien Están agregando ya pues Cositas muy interesantes Realmente es algo que yo Ya venía Pues diciéndolo desde hace Pues bastante tiempo El hecho de tener una cinemática Con los personajes en movimiento Pues ya lo hace mucho más Entretenido, ¿no? Y de hecho el diseño de Maika Así en 3D, o sea Con movimiento se ve genial, ¿eh? La proporción está increíble También, este Se ve muy bien el vestuario De Rinko Pues poder verlo, ¿no? De igual manera en la cinemática Ok, ya nos pasamos a la primera sección Bien, unos cuantos puntos Y tickets Perfecto Bien, sección número 2 Y vamos a darle empezar Bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La verdad. yいますk Monmouth. las voces de los personajes. y eso lo haría aún mejor. cuidado con el y tick Evil. Cuidadito. vamos a ver si puedo aturdirlo. no lo aturdé a él pero ya me quité A sus A sus subordinados Ok, no Bueno, con esto Con esto vale Perfecto No damos nada mal Bien, 10 gemas Muy bien, sección número 4 Y le damos empezar Bien, 10 gemas Muy bien Llegó la hora de los golpes ¿Esto qué es? ¿Es como una bomba o algo así? No tengo ni idea A ver, no vamos a quitarnos a estos Podré Ah, mira Tengo que destruirla Ok Bien Especie como de contenedor Pensé que era una bomba ¿Sabes? Creo que sí es una bomba Creo que sí Joder, joder Que me están Me están haciendo daño Bien, le damos un golpecito Y listo Me estoy acostumbrando Bastante rápido a jugar con Tokiko A mí me gustan más los personajes Cuerpo a cuerpo Me gusta el hecho de estar Golpeando ¿Sabes? Es esquivar Es esquivar Usar habilidades ¿No? Y todo eso Se me hace Pues mucho más entretenido Que utilizar un personaje a distancia Creo que eso Pues al final le quita un poquito Este... Lo divertido ¿No? Estar a lo lejos Pues disparando Me gusta bastante ver al personaje Moverse de un lado para otro Es esquivar ¿Sabes? Me pegas Te pego Bien ¿Dónde está este? Bien Nos lo quitamos Y con eso pues Se termina el enfrentamiento ¿No? Una vez derrotando Al boss De la sección Muy bien Diez gemas De la sección De la sección ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos Por terminar el evento Ahí Unos cuantos puntitos Y unos tickets Bien, sección número 5 Ojo, información de los enemigos Dama azul, órale, rinco El daño recibido de las habilidades se reduce en 20% El daño recibido de los personajes de tipo humano se reduce en un 20% Bien, aquí sería ideal jugar con un tipo demonio Pero como es fácil, yo creo que no nos va a dar ningún problema Si, seguimos jugando con Tokiko Así que pues vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, llegó la hora de la batalla Joder, como odio a estos perros robot Tanto a los que disparan Como a los que atacan cuerpo a cuerpo Estos azules Porque te hacen 3 ataques seguidos Y si te pega un ataque O sea, ya te pegó los otros dos, ¿sabes? Porque los hace de manera consecutiva Súper molesto Y obviamente pues te interrumpen a ti A ver amiguitos Me estás molestando Te interrumpen a ti los movimientos Joder, está dura esta amiga, ¿eh? Ahí está Estaba dura Ok Bien, otra de estas mini arañas Cuidado con los perros Son súper molestos Y luego atacan y corren, ¿sabes? Menudas ratas Cuidadito, cuidadito Uy, casi me pega ese Bien Uy, por ahí vi algo Rinco Genial Y muchos enemigos Enemigos que atacan a distancia Hay que priorizarlos Los quitamos de en medio ¿Listo? Sí, ¿verdad? Sí Ok, Rinco Uno pa' uno sin camisa Tú y yo solos Ok Aturdida Y utilizamos La ráfaga de golpes Joder, pensé que con eso bastaría Ahí está Ahora sí basto Y es muy bien, ¿eh? El personaje Muy bien, sabe Perfecto Bien, 10 gemas Bien, 12 gemas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.